Toda mortandad deja un sabor amargo, pero en sí son... Todas las mortandades se deben a problemas ambientales, a causas del medio ambiente. Muchas veces esos temas medioambientales están exacerbados por nuestra actividad. Los peces se la tienen que arreglar con mucho menos de oxígeno disuelto en agua. Es decir, los peces están capacitados, tienen una adaptación al medio para consumir el oxígeno que está disuelto en el agua. Muchas veces ese oxígeno disuelto en el agua, por cuestiones naturales a veces, y a veces exacerbada por la acción del hombre, empieza a disminuir. También es cierto que si el oxígeno está en mayor proporción disuelto en agua, también ocasiona problemas en los peces. Si los peces se ponen nerviosos, tienen efectos sobre el sistema nervioso. A veces con el uso indebido de ciertas sustancias químicas que se utilizan en agricultura, todo lo que sucede en la tierra pasa en el agua, y más en nuestra geografía, sobre todo en la provincia de Entre Ríos. A veces los movimientos de esteaje de crecida, más el aporte de la materia orgánica que viene por escorrentía, provoca una disminución en los niveles de oxígeno del agua, y invariablemente lleva a la mortandad. La señal de que sean muchas las especies que se mueran, una de las causantes, seguramente podría ser por oxígeno. Para que la mortandad suceda por un envenenamiento, tiene que haber niveles muy elevados de sustancias en el agua. En cuanto al glifosato, al conocimiento que tengo y a lo que he visto, los peces lo metabolizan muy rápido, y en realidad no hemos encontrado glifosato. En el río Paraná hay una comercialización, es decir, hay frigoríficos que venden carne de peces, y estos frigoríficos están sometidos al control de cenaza, por ejemplo, porque ahí se exporta la carne de sábado fundamentalmente. Las provincias tendríamos que acordar un protocolo de mortandad porque es la única forma que nos permitiría con mayor certeza saber la causa de muerte. El único cuidado que hay que tener en este aspecto es que pez que no pelea, pez que no se come. Gracias. 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 Gracias.